Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están, familia bonita? Yo soy Susana. Bienvenidos a este, su canal. Y hoy voy a llevarlos a Sodimac nuevamente. Susana, pero ya fuimos. Sí, pero la vez pasada era de cocina. Y hoy va a ser de decoración. Así que, ¡comenzamos! ¡Suscríbete al canal! Y me han salido súper bien. Hay muchos modelos muy bonitos. Y hay colores también súper padres. Estas colchas son de microfibra. Les vuelvo a repetir que en vivo se ve más padre todo. Todos estos son tapiz, papel tapiz. Diferentes tamaños, diferentes calidades, diferentes formas. Y están súper padres también. Obviamente, diferentes precios, ¿verdad? Aquí todos los portarretratos que puedan existir. No, no es cierto. No son todos los que puedan existir. Pero hay demasiados portarretratos. Estos cuadros están preciosos. Tienen un buen tamaño. Y no están caros, ¿eh? Alrededor de 300, creo que 320 y tantos pesos. Ahí está, 325 pesos. Y tienen un excelente tamaño. Aquí podemos ver, todo esto es arte. Y se va a ver padrísimo, ya sea en nuestra recámara, en nuestra sala, en nuestro comedor. Se va a ver muy bonito. Les vuelvo a repetir. Este es Odimad. Está en Iscali, zona de bancos. Podemos ver las velas, tamaños, colores, sabores, olores. Y pues están muy bien. Estas velas que estamos viendo ahorita. Estas están, creo que las vi más económicas en Chedraui. Así que dénse una vueltecita en Chedraui porque ahí están más baratos. Y pues aquí empezamos todos los espejos. Este espejo está espectacular, ¿eh? Es de bambú. Está súper padre. De hecho, ¿hasta qué creen que nosotros podemos hacer o no? Bueno, vamos a ver. Pero sí, está muy bonito y tiene un precio de 955 pesos. Aquí podemos ver que hay espejos cuadrados, rectangulares, hexagonales. Otro espejo que me gustó fue este. También es de bambú. Redondo. Tienen unas figuras bonitas. Y este cuesta 1,069 pesos. Este también está bien padre, este no es de bambú. Este es como de metalito. Y este, pero también está padrísimo. Y tiene un costo de 1,089 pesos. Y tiene un costo de 1,089 pesos. Ahí estoy yo. Siempre ando con chaleco. Siempre ando con chaleco. Sí, siempre ando con chaleco. Pero saben que es por cuestión de salud, ¿eh? No puedo andar sin nada. Miren estos, están padrísimos. Ay, este está súper espectacular. Me encantó ese. Tiene un precio de 2,099 pesos. Pues aquí nos vamos a echar nuestro... Nuestro este... ¿Qué le puedo decir ahí? Va a ser un placer estar ahí. Porque vean todos los cojines que tienen para nuestra sala. Es espectacular. Ahorita voy a abrir la toma. Y se van a dar cuenta de todos los cojines que hay ahí. Todos los colores. Hay tamaños. Telas. Las telas son muy buenas. Figuras para cada temporada, ¿eh? Hay precios desde 220, 250, 299, 300, hasta ahí. Pero están padrísimos. Vean cuántos cojines tienen ahí. Este cojín me gustó. No el de la cabeza, ¿eh? El otro. Este también de arriba. El que está junto al... El elefante también me gustó. Vean. Híjole. Es que si ustedes estuvieran ahí. Y aquí empiezan los tapetes. Tapetes hasta... Hay para las mascotas. Pueden ver ahí. De todos tamaños. De diferentes texturas. Para la recámara. Para la sala. El pasillo. Y vean esto. Para los peques de la casa. Todos estos tapetes. Circulares, rectangulares, cuadrados. Me tuve que hacer así para que no grabara las personas. Miren las... Estas están padrísimas, ¿eh? Estos tapetes grandes están padrísimas. Las alfombras, vaya. Yo quedé fascinada con una, ¿eh? A ver si ahorita la vuelvo a pasar. Todo este pasillo es de alfombras. Aquí es para organizar. Hay de diferentes, este... Materiales. Y obviamente, dependiendo del material, es el costo. Por ejemplo, estos noventa pesos. Ciento veinticinco. Hay hasta de cuatrocientos y tantos. Estos son los más económicos. Y aquí empiezan los más caros. Vean este. Este también, el de plástico. Está este... Económico, ciento noventa y nueve. Este cuatrocientos setenta y nueve. Pueden ver. Pero sí, sí está muy macizo. Y se ve muy bonito también el color. Y el material. Todo esto es para el baño. Para poner los jabones, shampoos, este... Sacates, todo. Estos, algunos son de madera y algunos son de comprimido. Pero, pues, las repisas y todo eso, también lo podemos encontrar. Vean esto. ¿Cómo es posible? Vean, lo hicieron con ganchos. Pusieron una macetita y se ve padrísimo. ¿A poco no? A mí me encantó. Una decoración. Aquí todo de plástico. Todo lo de plástico. Para guardar. Yo me acuerdo que antes tenían más, ¿eh? Y, pues, aquí. Esto. Esto que son zapateras. Este... Son unos pequeños... Como closetcitos. Para que... Para guardar. Pues, lo que uno quiera, ¿no? Lo que no quiere que se vea. Ahí se puede guardar. Cajas. Pues, familia bonita, eso es todo del video de hoy. Yo les agradezco a cada una de las personas que se han suscrito. A cada una de las personas que ven estos videos. Eso me motiva. Quiero pedirles que cualquier comentario que me quieran hacer, por favor, háganlo. Y pueden visitarme a mis redes sociales, que es en Instagram y es en Decorando con Susana. No se les olvide que los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Adiós. ¡No se les dåles están los millones de gracias! ¡Gracias. 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 ¡Gracias!